Vamos a crear este maquillaje de ojos facilísimo, así es que acompáñame. Comenzamos aplicando una pequeña cantidad de una prebase, la que tengas. Esta es de Mary Kay, me gusta mucho, necesitas súper poquito. Lo vamos a aplicar de una forma uniforme en todo el párpado. Y recordemos que la prebase nos sirve para que controle la oleosidad, para que la sombra pigmente muy bien. Y hay que aplicarla parejito, lo más parejito que se pueda, para evitar parches. La dejamos secar y continuamos. Voy a estar utilizando este quinteto de Bisú, que es el número 15. Ve qué bonito está. Y vamos a iniciar con este color que está por acá. Tomamos una buena cantidad, sacudimos el pincelito y lo vamos a aplicar en todo el párpado. Voy a ir construyendo la intensidad de este color, porque es un color clarito, pero quiero que sí se note. Ok, listo ese color. Ahora vamos a pasar a un lapicito, ¿ok? Este de Bisú es el que voy a utilizar, es el 02, me encanta este lápiz. Y voy a hacer una línea, en la línea superior de mis pestañas. Es súper cremosito. Ahí lo tienen. No está perfecta porque la vamos a difuminar. Con lo que trae el pincelito, vamos a sombrear un poquito acá abajo también, la línea de las pestañas inferiores. Y ahora con otro pincelito vamos a tomar este color, que como puedes ver, es como un marrón con brillitos, o como satinadito. Y este color lo vamos a aplicar encima de ese delineado. Suavemente y difuminándolo poquito a poquito. Ese mismo color lo vamos a aplicar en la parte inferior. Últimos detalles, voy a tomar esta paletita de Bisú, el tono doradito que viene acá, esta es la 01. Y voy a iluminar el lagrimal. Y acá abajo de la cejita. Rizamos nuestras pestañas súper súper bien. Aplicamos mucha máscara de pestañas, esta es la Bambi Eye de L'Oreal, para que las pestañas se vean muy definidas. Le puse una capita de esta que es la Bad Girl Bang de Benefit, porque esta hace que se vean muy negras. Entonces se ven más dramáticas. Me delineé los labios con este delineador de Rosy y voy a utilizar este labial de Maybelline, que es el tono 10 Lip. Vamos a ver cómo se ve. Este es el resultado final, espero que te haya gustado. A mí me encantó y está fácilísimo. ¡Gracias por ver el video!